buenas vamos hoy con un gameplay de ciber no sé si se llamaría ciberpunk a ver es ciber war offline vamos a probar si de verdad es offline vale hemos quitado la wifi vamos a ver ahora que tenemos que hacer pleno vamos a ver ahora estar exactamente que tenemos que hacer cargando vale hacemos esto ah ah e e e e Vale, es un juego un poco extraño, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale. Vale, ahora sí. Vale. 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 word se va a ciber word cerramos abandonar se hacía moda de medio a ver qué nos toca vale y así vamos poco a poco ciber word para android a ver el juego no está mal tenemos tres armas lo malo es que las balas no veo que nos dan más no sé si serán muy limitadas vale muerto le van cayendo aquí del cielo vale aquí nos quedaron dos fichas no es esto vale hemos mejorado pantalones de estas cosas tenemos para tirar granadas ahora ahí mueren no qué buena esa granada warning coño eso no y eso qué coño es ah con ella y luego ¿Qué es esto? Tenemos 5 de una cosa ahí abajo Defend, kill, invaders Vale, así vamos a ir avanzando poco a poco Vale, perfecto, pues eso Espero que te haya gustado No sé si es de tu... ¿Qué te ha parecido? Si lo jugarías o si lo has jugado Y si quieres más gameplays así